Una vez la luna se eleva, un héroe en blanco emerge a las calles para proteger a todos aquellos que en la noche divagan. Pero un simple vigilante y protector no es. Hay más sobre esta enigmática figura que recibe el nombre de Moon Knight. Acompáñame hoy a explorar las múltiples personalidades del caballero de Conchu, de Moon Knight. Las múltiples personalidades del caballero de la luna a través de su historia han sido atribuidas a distintos motivos. Aspectos místicos, a su contacto con el dios de la luna Conchu, a ser su avatar de la venganza. Y en otras historias ha sido atribuida a la inestabilidad de la psique de Mark Spector. Un trastorno de identidad disociativo. En muchas historias, esta incógnita ha sido contestada para ser cambiada en otra. No obteniendo una respuesta clara de dónde estas personalidades provienen. Sugiriendo que tal vez no es una a la otra, sino ambas. Se ha dicho que Conchu cinco aspectos posee. El explorador, el acogedor, el defensor, el vigilante de los viajeros nocturnos. Y por último, un aspecto secreto, violento y vengativo, el que vive en los corazones. Al igual que su amo, Mark Spector, Moon Knight, de forma cíclica pasa por cada uno de estos aspectos. Siendo a cada uno de ellos asignado una de sus personalidades. Pero sin importar el origen de ellas, si es místico o radica en un trastorno mental, se ha escrito que en Moon Knight cinco personalidades base tienen. La primera de ellas es la que estuvo desde un principio, la del hombre, conocido como Mark Spector. Un hombre que alguna vez fue un soldado y un agente de la CIA, para luego en un mercenario convertirse. Una carrera que lo llevaría a sumergirse en las áridas tierras de Egipto. Vendría como un hombre aquí, pero lo abandonaría como algo más. Mark Spector, parte de un grupo de mercenarios, era un hombre motivados por la codicia y avaricia. Ellos se enterarían que la tumba de un faraón había sido descubierta y anhelando loro y reliquias en ella, embestirían y masacrarían a toda una aldea donde los arqueólogos se encontraban. Mark Spector intentaría evitar que sangre fuera derramada, y a pesar de que fallaría en prevenir numerosas muertes, la vida de una joven, la hija del arqueólogo, salvaría. Para causarse a vida exterminar, al encontrarse ausente una sed de sangre en él, causaría que el líder de los mercenarios, Bushman, viera a Spector como débil con una conciencia, y por ello a sus hombres ordenaría que a Mark lo abandonaran en el desierto, para que así muriera. Este hombre, por un día y una noche caminaría, su sangre se mezclaría con la arena, y pronto, el calor y la ferocidad de las tormentas, terminarían las últimas fuerzas y vida en su cuerpo. Aconizando, sin saberlo, llegaría a la tumba del faraón. Los hombres que la protegían, tomarían su cuerpo. Pero muy tarde sería. Una vez colocaran el cuerpo de Mark Spector bajo la estatua de Conchu, la vida en él lo abandonaría. Él moriría. Pero sin explicación alguna, tal vez un fenómeno natural o de otro tipo, haría que los latidos en el corazón de este hombre iniciaran una vez más. El espíritu Spector tendría un encuentro con el dios de la luna, el dios de la venganza egipcio, Conchu, quien le ofrecería su vida a salvar, a cambio de que se convirtiera en su avatar de la venganza, su caballero, en Moon Knight. Si así lo haría, Mark Spector regresaría a su hogar, pero más de un hombre volvería. Nuevas personalidades emergerían como la segunda de ellas, la llamada Steven Grant. Esta personalidad sería la que tornaría las pequeñas reservas de dinero que Mark Spector conseguiría como mercenario, y en Wall Street, en una fortuna las convertiría. Una que pasaría a financiar la cruzada nocturna, las armas y vehículos del defensor de los viajeros nocturnos, de Moon Knight. Pero Grant, además de ser un billonario y emprendedor, de suplir dinero al héroe, él sería una figura pública con conexiones. Se infiltraría en los círculos más altos de la sociedad, sería parte de la élite para de esta forma, información obtener, una que le fuera útil en la cruzada de su otra personalidad. Pero no sería la única identidad que Moon Knight utilizaría para esta tarea. También Jake Lockie estaría. Una personalidad que operaría a nivel de las calles, no gozaría de las comodidades o el estilo de vida de Grant. Este sería un taxista, conduciendo un automóvil, sería los oídos y ojos de Moon Knight en las calles. Él accedería a información, interactuaría con criminales y ladrones, todo para saber lo que sucedía y se ocultaba en el bajo mundo. Los callejones más oscuros y en las aceras de la ciudad. Eventualmente, una nueva personalidad surgiría, una que tomaría elementos del Caballero de la Luna, mas él no sería. Él sería llamado Mr. Knight. Llamémoslo, un ciudadano preocupado, que ayuda a las fuerzas policiacas a crímenes resolver. Sería tanto un detective como un defensor, equipado con una máscara y un elegante traje, a quienes los civiles podrían acudir por su protección y auxilio. Y luego, está el vigilante, el héroe, el aspecto más agresivo y feroz de este hombre. Moon Knight. Moon Knight sería el más alto sacerdote de Conchu. Su puño y avatar de la venganza, quien no combatiría el crimen por vocación, sería su deber sagrado. A él, la tarea le había sido encomendada, de proteger a todo quien en la noche viajara. Para así, cumplir el deber que tenía con su Dios. Pagar la deuda de traerlo una vez más a la vida. Y ahí lo tienes, las cinco personalidades de Moon Knight. Cada uno de ellos no son roles, son personalidades independientes. Productos de cuando la mente de Mark Spector fuera colonizada por una antigua conciencia, más allá del reino de los mortales. Y todas estas personalidades trabajan juntas para hacer justicia, para de esta forma proteger a todo viajero del mal. Si quieres conocer más de Moon Knight, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones, porque con cada episodio de la serie, exploraremos más la mitología de Moon Knight. Si te gustó este video, no olvides darle un pulgar arriba y compartirlo con todos tus amigos. Y te veré en el próximo video de Comic Legion.